Tío, ¿qué? A ver, ¿no se enteran de que esto no da luz? Y no puedo leerlo ¿Vale? Bien Lucy Y Lisa, hostia los de Narnia A ver, espérate A ver cómo... Vale, que sí, a ver ¿Eh? ¡Qué guay, tío! ¡Woo! ¡Bien! Vale Eh... Vale Eh... Joder ¿Cómo lo diría yo? Vale, esto... Hostia, tío ¿Otra vez? Vale Esto es muy largo Y muy chungo No es que me rinda A ver, espérate Voy a poner mi cámara A ver, no es que me rinda Señores espectadores Es mazo chungo, ¿vale? Un poco largo Y nada Así que me está tocando un poquito Lo que viene a ser las pelotas El puto mapa Así que... Creo que voy a pasar Con empezar no veo nada Tendría que haber cogido Todas esta mierda de antorchas Ya decía yo que para algo Estaban aquí Así que... Bueno Voy a intentarlo una última vez Pero vamos Tengo que... Que se está starts Tendría que tutelar Tendría que buscar Tendría que быть 40 50 Yo puedo con esto Venga a ver Ahí me meto y poco Vale, los monstruos no son obligatorios Así que Esto ya me lo había pasado Eh, a ver Ya por aquí, espérate A lo mejor todavía quedas pico No me jodan Quedará mierda Bueno, tío Una palanca, ya decía yo La palanca de mierda está ahí Bueno, ¿qué más? Uf, joder Me están atacando Tío, ¿desde dónde ataca? Bueno, venga Antorcha, no Ah, esto, tío Deposite la piedra aquí ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Ah, hijo de Dios Ah, qué piedra Pero no Ah Madre 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 Joder, un asmatico tío, tienes el Darth Vader Vamos, tú puedes No sé si me parece que no me agarra No sé si me parece que no me agarra No sé si me parece que no me agarra No sé si me parece que no me agarra , . psss 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 Vale, claro, pero... No me importa Oh, vale, tu historia He llegado hasta aquí He llegado hasta el final del juego Ah, y si no quiero Vale, ya no iré a esas frases nunca Ya están muertos A ver, hay Tres espadicas, un arquico Y otra palanca Y nada La espada, a tomar por itas Esto no Esto no Vale Ya era donde? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, ahora nos vamos a A usar a topeguay Ah No, 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 no No, no, no No, no 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 si te rato ya estoy engranando nooo Vale Gente, ha sido un placer jugar a este Ultra, mega, hiper A ver Joder, es que, a ver Si eres una jugando al Minecraft, pues dices Hostia, tío, que guay, ¿no? Pero es que yo no soy el mejor Vamos Bueno, que nada, nos vemos en el próximo vídeo A ver si logro pasarme esto Y grabo el final o algo así Lo dudo mucho Así que nada, espero que os hayáis Vamos, seguramente os hayáis reído O algo, porque vamos Joder, y nada Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle al like Y seguidnos en nuestra Página de Twitter, nada Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo